¡Quítate del camino! ¡Muévete! ¡No! ¡Dios! ¡Lo siento! ¡Rose! ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven a ayudarme! ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Ok! Gracias por ayudarme. ¡Hey ya! ¡Hey ya! ¡Ya! ¡Estupendo! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Yeah! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Uuu! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Ok! ¡Ahora estoy enojado! ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡Apúrate! ¡Vámonos! ¡Bien hecho, mi amigo! ¡Yujú! ¡Gracias por ayudarme, chicos! ¡Maravilloso! ¡Vaya! ¡Este carro es tan lindo! ¡Me gusta este carro! ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! ¡Detente! ¡Detente! ¡Este carro es súper rápido! ¡Hagámoslo! ¡Estoy listo! ¡Deténganse inmediatamente! ¡Mantente lejos! ¡Mantente lejos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Hola! ¡Necesito apoyo! ¡El equipo de rescate ha llegado! ¡Vamos! ¡Necesito lavar el carro! ¡Yo estaba equivocado! ¡Lo siento! ¡Te llevaré ahí! ¡Este es mi lavadero de autos! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Qué lindo! ¿Qué está sucediendo? ¡Hm! ¡Hm! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Él necesita ayuda! ¡Reduzca la velocidad! ¡Es peligroso! ¡Mantente lejos! ¡Mantente lejos! ¡Estoy tan cansado! ¡Ay! ¡Duele! ¡Por favor! ¡Llame a una ambulancia por mí! ¿Necesitas ayuda? ¡Necesito tu ayuda! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Maravilloso! ¡Vaya! ¡Qué buen carro! ¡Lo arreglaré pronto! ¡Listo! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Vamos a casa! ¡No! ¡Necesito tu ayuda! ¡Mi carro se dañó! ¡Está bien! ¡Detente! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué le pasa a él? Estoy teniendo un problema. Necesito apoyo. Está bien, vamos. Estoy acá. ¡Ay! ¡Duele! ¡Corre! ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡No! ¡Ay! ¡Duele! ¿Qué está sucediendo? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Le pediré ayuda a alguien. Necesito tu ayuda. Está bien, aquí voy. Iremos allí de inmediato. No te preocupes. Tú me entiendes. ¡Ay, Dios mío! Está bien, listo. Ellos están viniendo. Apúrate. Sí. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Siéntense quietos. No te preocupes, estarás bien. Gracias. Está bien, vamos. Adiós. Has hecho un gran trabajo. He completado la misión. Te veo luego. Es un gusto verte de nuevo. Está bien, estoy yendo. Tenga cuidado. Sí, gracias por recordármelo. Adiós y nos vemos luego. Está bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay no! ¡No! ¡Hay fuego por allá! ¡Algo está mal! ¡Llama a la brigada de bomberos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Debemos proteger el bosque! ¡Mira! ¡El equipo de rescate ha llegado! ¡No te preocupes! ¡Tú me entiendes! ¡Ay no! ¡Ey! ¡Necesito apoyo! ¡Apúrate! ¡Los animales deben ser protegidos! ¡Tenemos que moverlo de aquí! ¡Vaya! ¡Eres genial! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡No te preocupes! ¡Estarás bien!